La princesa Leonor comenzará en poco más de seis meses su bachillerato aquí, en el Atlantic College de Gales. Una institución intercultural sin afiliación política ni religiosa presidida por la reina de Inglaterra, en la que conviven 350 alumnos de hasta 80 nacionalidades. Los dos cursos en este centro, situado en un castillo medieval, costarán 75.000 euros, un dinero que según Casa Real pagarán íntegramente sus padres con su asignación anual. En el comunicado se explica también que la princesa de Asturias ha pasado el mismo proceso de selección que el resto de candidatos. Un ambiente multicultural que fomenta la diversidad, que fomenta el respeto mutuo. Estos son los valores que nosotros buscamos. Al igual que hizo su padre, tendrá que compatibilizar sus estudios con sus compromisos institucionales en España, algo que hace desde su primer discurso oficial a los 13 años. España se constituye en un estado social. Felipe VI se fue a Canadá con 16 antes de comenzar su instrucción militar en las distintas academias de tierra, mar y aire. Tras licenciarse en Derecho en la Autónoma de Madrid, realizó un máster en Relaciones Internacionales en la Universidad de Georgetown.